Streptococcus 1A no estaba presente en Colombia anteriormente, estábamos nosotros bajo un programa de vacunación del serotipo 1B y a partir de eso fue que se desplegó toda la labor de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico que a través de la biología molecular y de la secuenciación genómica nos permitió confirmar que estábamos ante la presencia de esta bacteria. Pero el diagnóstico oficial es el que dé el ICA. En este momento aún no tenemos los resultados de esto, por lo cual no podemos afirmar que estemos en la presencia. La mortalidad puede ocasionarse por otros factores, no necesariamente la bacteria. Hemos mencionado la sobredensidad, hemos mencionado la temperatura, hemos mencionado pH. Entonces estamos frente a eso y se puede dar por situaciones como la de acá se señaló, contrabando el robo de material genético que se lleve de un lado hacia otro y esté transportando. Pero son, digamos, hipótesis que no tienen un asidero real hoy. Esta es la quinta mortalidad que se da en 28 años que llevamos trabajando en el embalse de Betania y siempre se dan por condiciones ya descritas acá, pero yo quiero repetirlas, que son la suma de muchas variables. La suma de calidad de agua, que hay que revisar, que es lo que está pasando Magdalena arriba, la suma de una posible sobreproducción, la suma de medidas sanitarias que no se están haciendo y la suma de que la vacuna que estábamos aplicando no nos estaba sirviendo porque hubo un nuevo estetococos que nos está afectando. Vamos a hacer una acción integrada, interinstitucional, donde no solamente estén las entidades del gobierno sino también los asociados, la federación. La idea de nosotros es un trabajo mancomunado en el cual nosotros, desde la autoridad, vamos a buscar cómo formalizar aquellos piscicultores que aún ejercen esta práctica de manera ilegal y que está afectando, digamos, al proceso formal. De igual forma, vamos a hacer una revisión y control sobre las densidades autorizadas, digamos, en Betania con el fin de que no haya una sobreproducción, una sobreexplotación del recurso y que esto garantice la adecuada oxigenación para el recurso pesquero. Reducir la prevalencia de la presencia de la bacteria, eso se hace en la medida en que tengamos diagnósticos vía información de los productores donde aparece la bacteria y podamos hacer una acción para disponer técnicamente los peces muertos y los peces enfermos, pero además hacer un proceso de desinfección de las zonas de producción de alevinos y garantizar además el acceso a las buenas prácticas. ¡Gracias!